Te sentí pasar como estela de luz y no te pude ver Sentí tu fragancia violeta argentina y no te pude hallar Suspirando triste me quedé llorando sin hallar consuelo para mi sufrir Al pensar que la dicha que tanto anhelaba como una pavisa se llegó extintivo Te tuve en mis brazos, te desvaneciste sin saber por qué Dejando en mi mente grabada tu imagen que no olvidaré Por eso te canto para que mis versos se sepan la historia de nuestra pasión Y el mundo se entere que yo te he querido y que aún te guardo en mi corazón Porque siempre tú serás la mujer que adoraré Porque yo sucumbiré y no te podré olvidar En mi pecho forjaré en mi pecho forjaré un altar que es para ti Martita dime que sí Porque siempre tú serás la mujer que adoraré Porque yo sucumbiré y no te podré olvidar En mi pecho forjaré un altar que es para ti Martita dime que sí Te sentí pasar como estela de luz y no te pude ver Sentí tu fragancia violeta argentina y no te pude hallar Suspirando triste me quedé llorando sin hallar consuelo para mi sufrir Al pensar que la dicha que tanto anhelaba como una pavisa se llegó extintivo Te tuve en mis brazos, te desvaneciste sin saber por qué Dejando en mi mente grabada tu imagen que no olvidaré Por eso te canto para que mis versos se sepan la historia de nuestra pasión Y el mundo se entere que yo te he querido y que aún te guardo en mi corazón Porque siempre tú serás la mujer que adoraré Porque yo sucumbiré y no te podré olvidar En mi pecho forjaré un altar que es para ti Martita dime que sí Porque siempre tú serás la mujer que adoraré Porque yo sucumbiré y no te podré olvidar En mi pecho forjaré un altar que es para ti Martita dime que sí